Bueno Pablo, y ahí en el sur de Johannesburgo, ya está entrenando México de cara a lo que viene, que es Argentina. Si no tuvo descanso el equipo del Vasco Aguirre, estamos hablando de un plantel que sabe y duele muchísimo lo que ocurrió en Leipzig en Alemania 2006. Bien lo decía Juan Carlos, para colmo, un golazo de Maxi Rodríguez, que poco había hecho en ese partido, pero el golazo valió tanto que los mexicanos lo recuerdan a diario y justamente Maxi Rodríguez con posibilidades de jugar. Ya el hecho de que integre el plantel le deja una situación complicada a los mexicanos que siempre recuerdan ese momento. Bueno, pero hablaron algunos futbolistas, en este caso Héctor Moreno e Israel Castro, de esta situación de México, enfrentando a la Argentina, al rival que no quería. Sí, siempre una derrota, te duele, te duele el orgullo, te hace regresar a las bases, te hace regresar a lo que venías haciendo, pero bueno, yo creo que lo principal es que el equipo ha cumplido la meta que tenía que recalificar, sea quien sea ribati o para trascender dentro de la Copa del Mundo, habría que enfrentarse, habría que vencer a cualquier rival y ahora nos tocó a Argentina y hay que pensar que es el mejor rival para poder enfrentar ahora. Bueno, yo pienso que Argentina no nada más es un jugador o dos o tres, bueno, tiene un plantel vasto y bueno, yo veo a Argentina como conjunto y bueno, de acuerdo a eso, pues me preocupa más o me ocupa más el hecho de pensar en lo que hagamos nosotros, en lo que mejoremos, en lo que continuamos fortaleciendo las virtudes que se han presentado en los últimos partidos y nada más, simplemente no me enfoco solo a un jugador. Bueno, Pablo, además de lo que decías del gol de Maxi Rodríguez en el 2006, hay que agregar el baile que le pegó Messi a México en la Copa América en Venezuela, pero tienen una buena porque Carlos Vela, juvenil que juega en el Arsenal en inglés, que se lesionó en el primer partido, ya está a disposición del Vasco Aguirre para el partido del domingo. Sí, esa es buena. Hay que ver la situación de Guardado, quien está enfrentado por el último cambio, en la última presentación de México con el técnico del Vasco Aguirre, pero en definitiva Guardado es importante. Me parece que el regreso de Vela también, importantísimo, un jugador para mí fundamental. Lo más importante dentro de la práctica de hoy, mañana estaremos nuevamente con México a partir de las 11 de la mañana, horario local, en un nuevo entrenamiento. Fue lo que dijo Guillermo Franco, el ex futbolista de San Lorenzo de Almagro. Para marcar a Messi hay que pegarle un tiro. Creo que resume absolutamente todo. Un abrazo. Es todo desde aquí. Un saludo para todos, Maxi, Pablo y Patricia. Muy bien, un placer como siempre, Pablo, que seguiré informando en las próximas ediciones de Vision 7.